El precio del oro siempre ha sido considerado como un valor refugio, de hecho en multitud de crisis bursátiles y económicas hemos visto como el oro nos ha mostrado una tendencia que es claramente alcista mientras que el precio de las acciones nos ha mostrado una tendencia que es claramente bajista es decir existe en términos generales una relación que es inversa entre el precio del oro y el precio de los activos considerados de riesgo pero cuál ha sido el comportamiento del oro mientras el precio de las acciones a escala global han estado deteriorándose o han estado cayendo esto es lo que intentaremos observar a continuación y también intentaremos responder a las preguntas es el momento de invertir en oro, el oro verdaderamente es un activo refugio y esto es lo que veremos a continuación Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo Antes de comenzar recuerda que si este tipo de videos, si esta forma de explicar, si esta manera de enseñar te aporta valor y te permite comprender mejor lo que está ocurriendo en los mercados si se está cumpliendo este objetivo recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir nuestro contenido en las redes sociales y si todavía no lo has hecho suscribirte a nuestro canal déjame recordarte que queremos llegar a un millón de inversionistas y de traders queremos hacer muy grande esta comunidad y lo que comentábamos al principio es que el oro durante muchísimo tiempo ha sido considerado como un valor refugio y que cuando ocurre una crisis bursátil o una crisis económica se presenta lo que se define como un flight to quality o un vuelo hacia la calidad cuando hablamos de flight to quality o vuelo hacia la calidad estamos haciendo referencia a un tipo de situación que se presenta en los mercados financieros o en los mercados de capitales o en los mercados monetarios en la cual se venden activos de riesgo o activos que son considerados arriesgados y con este dinero se compran activos refugio esta operación es a la que se le denomina flight to quality o vuelo hacia la calidad y cuáles son los activos refugio por excelencia son los bonos del tesoro americano especialmente los que tienen vencimiento en 10 años son también los bonos emitidos por el tesoro alemán también con vencimiento en 10 años y también se le considera activo refugio al oro pero cuando estamos hablando de oro como activo refugio le estamos haciendo referencia a CFDs sobre el oro o a futuros sobre el oro o a opciones sobre el oro cuando estamos diciendo que el oro es considerado como un activo refugio estamos hablando de oro, de metal real metidos en cajas fuertes ya sea en casas o en las bóvedas de los bancos a esto es a lo que se le considera como activo refugio desde mi punto de vista esto no es ningún activo refugio porque realmente si el mundo se llegara a derrumbar sería muy difícil mover toneladas de oro sin correr el peligro de ser robados o asaltados o un millón de cosas que podrían ocurrir en el camino pero por algún motivo para mucha gente invertir en oro, comprar oro, almacenar oro o acumular oro a eso le consideran acumular riqueza y a eso le consideran también una manera de conservar el valor de nuestro patrimonio entonces esto es lo que ocurre en términos muy generales cuando observamos un aumento significativo en la percepción de riesgo que los distintos operadores e inversionistas tienen acerca del mercado venden activos de riesgo y compran activos refugio incluido el oro entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio este es la evolución del precio del oro o este es el gráfico con el precio del oro este es un gráfico diario pero a esto vamos a agregarle un instrumento como por ejemplo la evolución de las acciones pertenecientes al índice estándar Ampurs 500 ya que acabo de comentar que existe una relación inversa entre el precio del oro y el precio de los activos considerados como de mayor riesgo en este caso de las acciones como nosotros podemos observar en la siguiente comparación tal parece que si existe o aquí se puede verificar o apreciar que en determinados momentos del tiempo si existe una relación inversa entre el precio del oro y el precio de los activos considerados de mayor riesgo como las acciones que son estas de color azul este es el índice estándar Ampurs 500 observen que mientras el índice SP500 sube en este mismo espacio temporal el precio del oro cae y cuando el precio de las acciones cae en ese espacio de tiempo temporal en ese espacio de tiempo perdón mejor el precio del oro sube y cuando las acciones vuelven a subir en algún momento el precio del oro vuelve a caer y cuando las acciones vuelven a caer el precio del oro vuelve a subir hasta que llegamos a un momento en el cual parece que empieza a existir ya no una correlación negativa como es esta que observamos aquí y esta que observamos aquí sino que comenzamos a observar una correlación positiva es decir este par de activos se comienzan a mover en la misma dirección observen como se mueven en la misma dirección aunque en este espacio de tiempo el precio del oro cae aunque aquí también cae en algún momento el precio de las acciones pero cuando estas empiezan a subir se mantiene la tendencia o por lo menos el sesgo bajista en el precio del oro hasta que nuevamente los dos vuelven a tener un comportamiento similar entonces hasta este punto solamente decir lo siguiente estos dos activos no siempre tienen un comportamiento inverso o no siempre tienen una correlación negativa sino que dependiendo de las circunstancias dependiendo del contexto o del trasfondo macroeconómico o fundamental o por qué no decirlo también de las circunstancias técnicas de los mercados dependiendo de cuáles sean esas circunstancias el precio de estos dos activos se puede comportar de manera positiva es decir pueden comportarse de manera correlacionada pero ahora quiero hacer a continuación un pequeño zoom y aquí observemos que también durante la la primera parte de la crisis en el precio de las acciones al principio el oro se recuperó de hecho las acciones aquí también presentan una recuperación pero las acciones caen y el oro sigue subiendo pero llegamos a un punto en el cual también el precio del oro cae y aquí yo me atrevería a ofrecer la siguiente explicación recordemos que todos los activos tienen correlación todos tienen correlación ¿por qué todos tienen correlación? porque dos activos pueden estar en posesión del mismo dueño ¿a qué me refiero yo con esto? por ejemplo pongámonos en los zapatos de una gran fortuna por ejemplo alguien que tiene toneladas de acciones pero que además está fuertemente apalancado cuando el mercado cae y lo hizo muy fuertemente lo ha hecho muy fuertemente durante las últimas cuatro semanas cuando el mercado cae este gran operador que puede ser una gran fortuna un particular o una institución financiera o incluso un banco central para defender su moneda este gran operador al estar muy apalancado tiene que deshacer el apalancamiento pero él también tendría a su disposición ya que lo que necesita es liquidez para mantener sus operaciones si él tiene reservas en oro que son reservas metálicas de oro él podría decidir no necesariamente vender todas sus acciones sino vender gran parte de sus existencias o tenencias de oro entonces en estas circunstancias del mercado la caída en el precio de las acciones debido a que provoca el desapalancamiento del mercado provoca también el sell off en otros activos que aparentemente son refugio como el oro entonces allí es donde observamos un movimiento bajista vertical y rápido como el que estoy señalando en este preciso instante que fue la caída en el precio del oro y que está fuertemente correlacionado con la caída en el precio de las acciones que son las que caen de manera paralela pero observen que las acciones nos ofrecen esta recuperación y después nuevamente vuelven a caer y ahora tenemos otra vez al oro siguiendo la estela de las acciones primero con esta recuperación en V y ahora volviendo a caer entonces en este momento el oro no está actuando como un activo refugio en este momento el oro nos ofrece una fuerte correlación con el mercado accionario especialmente con el mercado accionario de los Estados Unidos más específicamente pero ya solamente enfocándonos en el oro como un activo ya sea que lo necesitemos para especular para invertir o para ver cuál es la correlación existente ahora mismo con el mercado ya dijimos que existe una fuerte correlación positiva entre el mercado de acciones y el precio del oro es decir que si las acciones suben el oro sube si las acciones caen el precio del oro cae eso es lo que acabamos de mostrar aunque esta recuperación en el precio del oro es mucho más potente que la recuperación en el precio de las acciones habiendo dicho esto solamente comentar que solamente me faltaría por decir que en este momento el precio del oro parece que sigue teniendo un sesgo alcista sin embargo en este momento la volatilidad tiene a los precios operando por debajo de la línea principal de soporte es decir que en este momento el sesgo es bajista lo que tendría que hacer el oro el precio del oro para recuperar el sesgo alcista es romper por arriba de este soporte y en ese preciso instante se recuperará la tendencia alcista o el ímpetu alcista pero desde mi punto de vista esto sigue teniendo un sesgo alcista de hecho me atrevería a decir que el soporte principal el que si definitivamente no se debería romper es el que yo puedo dibujar o trazar a través de estos puntos recuerden que esto es muy visual esto es análisis gráfico y esto es muy visual y yo necesito dibujar mis líneas de soporte a través de los números que más se repiten y en este momento el soporte clave está ubicado justo sobre el nivel de 1594 dólares la onza si el precio del oro llega a romper por debajo del nivel de 1594 dólares la onza si llega a romper por aquí debajo seguramente buscará profundidad hasta los mínimos previos calculados en creo que esto debe ser 1470 dólares la onza si ocurre una ruptura por aquí en ese momento estaremos desde mi punto de vista obviamente estaremos ante un cambio en la tendencia es decir ante el inicio de un nuevo movimiento alcista por el contrario se rompe por aquí arriba esto será una figura de continuación alcista esas serían las dos hipótesis esto era lo que quería comentar acerca de la evolución en el precio del oro y cuál es el contexto de su operativa y cuál es en ese momento la correlación que tiene con el mercado de acciones antes de despedirme recordar que estamos construyendo un grupo de whatsapp a través del cual compartiré información exclusiva para este grupo también compartiré para que ellos tengan la oportunidad de ver de primera mano el contenido que subimos a nuestro canal de youtube invertir aprendiendo igual si cuando yo encuentre oportunidades en bolsa lo comentaré a través de ese grupo una manera de consejos sencillamente estaré expresando mi opinión y cada uno de los partícipes del grupo será responsable del uso que le den a esta información el hecho es que creo que será una herramienta muy interesante y muy efectiva de comunicación si quieren conocer más detalles les dejo un link debajo de este video solamente tendremos espacio para 100 personas el grupo se está llenando rápidamente si te quieres inscribir te sugiero que lo hagas pronto me despido muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto a que Gracias por ver el video.